...que se informaban qué hacer ante un lesionado, materiales peligrosos, un amotinamiento, rehenes, que sepan por quién dirigirse y qué protocolo usar con el 066 y solicitar el acido, es que sean más preventivos, somos muy vulnerables, somos muy frágiles. Entonces, en esta labor vemos que pasan... Ahora vamos a recogerlos, y porque no llevaban el cinturón, porque iban hablando a quién le grito, a quién pido ayuda, cómo me comporto, me le quedo viendo a la persona. Nos ha tocado estar cercanos de esos hechos y pues hay que ir...